A conocer lo que implica la biodiversidad de nuestro departamento en una zona verde que está básicamente en la zona centro de la ciudad, donde hay múltiples actividades, donde hay múltiples activaciones, sorpresas y muchas cosas que van a visitar y que van a conocer los diferentes visitantes que nos van a recorrer durante esta época del año. Dos preguntas de cierre. Cuando firma como secretario con la doctora Dilian Francis Catoro, ¿qué le dice ella? ¿Cuál es la apuesta que tiene? Lo primero es que tiene una apuesta muy ambiciosa por darle la visibilidad, el posicionamiento que se merece el Valle del Cauca como un departamento fuerte, como un departamento productivo, competitivo, con diferentes pisos térmicos, con pacífico, con café en el norte del Valle. Somos parte del paisaje cultural cafetero. Entonces siempre nos exige mucho que demos el máximo, que nos posicionemos, que demos a conocer nuestras bondades, nuestra cultura, nuestra salud, por ejemplo, que es una apuesta que estamos dando también como destino de turismo y salud. Estamos también apostándole a una nueva iniciativa que es turismo industrial, como una apuesta para abrir la industria del Valle del Cauca a experiencias turísticas. Y siempre el mensaje es trabajar fuertemente y cambiar esa imagen del Valle del Cauca para el mundo. Dice el secretario, muy amable. Muchísimas gracias.